de la ASO, definida la estructura de ICANN, por lo cual, bajo ciertas condiciones, ambos términos, ASO, NRA, son intercambiables. Por favor, Oscar, adelante. Gracias, Gio. Bien, les voy a platicar cómo estamos coordinados los cinco registros, como ustedes saben, tanto ARIN, APENIC, AFRINIC, RIPENCC y LACNIC formamos parte de esta estructura y pretendemos tener una coordinación sin mucha burocracia detrás, pero que nos ayude con estos objetivos. Primero, coordinar actividades que llevamos a cabo entre los registros, ya sean políticos, ya sean técnicos de representación ante ICANN o algún otro esfuerzo que requiere esta coordinación, como bien mencionó Giovanna al principio. El otro aspecto relevante para esta coordinación dentro de la organización de recursos numéricos es el defender el modelo de múltiples partes interesadas o modelos abiertos a la participación y de alguna forma llenar también dentro de esta estructura de ICANN el rol de la Address Supporting Organization. ¿Cómo estamos estructurados? Tenemos cinco representantes, digamos, cada uno de los directores ejecutivos de cada registro tiene un rol dentro de esta estructura y son puestos rotatorios. Este año la presidencia la tiene Alan Barrett, Axel de RIPENCC es el vice-chair o vicepresidente y además tesorero, perdón, y además Oscar Robles, su servidor soy el tesorero. John Curran y Paul Wilson este año no tienen una asignación específica y bueno, como les decía, esto es rotativo. Tenemos además un secretariado con Germán Valdés y Susan Gray para llevar gran parte de estas actividades de coordinación. Tenemos grupos de trabajo entre las áreas de staff de cada uno de los cinco RIRS, armamos grupos de comunicaciones, grupos de ingeniería, grupos de servicios de registro y algunos otros mecanismos de coordinación entre áreas que no son necesariamente operativas, pero que se benefician de compartir información como es el de relacionamiento estratégico de los registros regionales. Algunos de los esfuerzos de coordinación que hacemos se manifiestan en forma de publicaciones y tenemos, por ejemplo, las estadísticas coordinadas de tal forma de que podamos mostrar de manera estandarizada mismos, con mismos criterios, misma información entre los cinco registros y ustedes pueden encontrar al final de cada estas secciones en las presentaciones, el compilado, el resultado de todas esas estadísticas que además se mantiene un registro histórico de cada uno de estos, de estas estadísticas. Asimismo, algo que hemos publicado y que mantenemos publicado de manera periódica y actualizado es un comparativo de las políticas. Como ustedes saben, cada registro tiene la libertad de definir sus propias políticas para la asignación de recursos y de pronto las organizaciones pueden requerir el tener una idea de cómo se comparan, ya sea porque tienen operaciones en diferentes regiones o simplemente porque quieren conocer cuáles son las diferencias entre los registros. Entonces, ahí tenemos un comparativo sobre las políticas. Respecto a las finanzas, como les decía, buscamos tener una estructura muy ligera, sin mucha estructura y gran parte de nuestro presupuesto está enfocado a la contribución que hacemos por los servicios de IANA, justamente lo que mostraba Kim Davis hace unos momentos. En el contrato que tenemos con IANA, 650 mil dólares están enfocados precisamente a este servicio. Adicionalmente, tenemos una contribución voluntaria a ICANN y juntos esas dos contribuciones totalizan los 823 mil dólares. Además de esto, obviamente, el mantener el secretariado constituye un elemento importante de este presupuesto y los otros elementos se van en temas de comunicación, coordinación de actividades, coordinación de reuniones, ya sea para el NROEC, el Executive Council del NRO o bien para las reuniones de los grupos de coordinación que usualmente se dan dentro de algunas otras reuniones regionales o reuniones de la comunidad técnica. Adicionalmente, hace unos tres años definimos un fondo de estabilidad para los registros. En caso de alguna crisis económica o alguna crisis que pueda ser atendida con recursos financieros, con recursos económicos, establecimos unas promesas de apoyar financieramente en caso de ser necesario, unos pledges. Estos recursos siguen estando dentro de cada registro, no es que estén viviendo dentro del NRO, simplemente están etiquetados para que en caso de que esa emergencia se dispare, tenemos un mecanismo para que el registro en crisis pueda solicitar alguna parte de este fondo de estabilidad. El IANA Review Committee es el cuerpo de la comunidad que nos ayuda a, que nos asiste en la vigilancia del contrato que tenemos con IANA, con la información que nos mostró Kim Davis y nos apoyamos con este grupo. Este grupo está conformado por tres representantes de cada registro, de los cuales dos de esos representantes son elegidos por la comunidad y uno más es elegido por el registro directamente. En este caso, bueno, este es el grupo que constituye al Review Committee, no tiene reuniones físicas, son reuniones telefónicas todas ellas, periódicas para dar seguimiento al cumplimiento del contrato de los servicios de IANA. Y en LACNIC tenemos como nuestros representantes elegidos por la comunidad a Juan Peirano y a Glenn Peace. Glenn Peace fue seleccionado por el directorio a finales del año pasado porque el miembro que había sido elegido en su lugar había sido Esteban Lescano. Dado que él fue también elegido al directorio, había un tema de incompatibilidades, con lo cual Esteban renunció a esa posición y designamos a Glenn Peace en lo que terminaba su mandato. Entonces, el otro es Juan Peirano y el definido, el designado por el staff es Ernesto Majó. Participamos también dentro de la ICAN Empowered Community, que es esta estructura que toma las decisiones corporativas de ICAN bajo las leyes del estado de California y hemos definido algunos mecanismos, algunos procesos para tomar decisiones, para aceptar las decisiones, para rechazarlas, para remover algún directorio, perdón, algún director de la junta directiva de ICAN. Y bueno, cualquier información adicional lo pueden encontrar aquí en esta referencia. Les mencionó también, Ricardo, algo sobre el proceso que tenemos de revisión de la estructura de ASO. Tenemos dentro de los estatutos de ICAN la obligación de revisar la estructura y adaptarla a cualquier necesidad que haya que atender al respecto. Este último proceso fue en 2017 y hemos trabajado durante 2018 y parte de este año en atender esas recomendaciones. En particular, una de ellas que nos ha consumido más tiempo y más atención es la recomendación número 18, que habla de nuestro relacionamiento con ICAN y precisamente de la confusión que se puede crear entre tener esta estructura conocida como NRO, la Organización de Recursos Numéricos y la estructura dentro de ICAN, que es la Address Supported Organization. Que si bien es la misma organización que desempeña ambos roles, esto genera confusión en el resto de la comunidad o en la comunidad que no tiene muchos detalles de esta información. Seguimos trabajando en esta recomendación y próximamente tendremos algo para compartir con la comunidad. Algunos de los últimos, mi último slide, algunos de los proyectos en los que hemos trabajado de más relevancia es la estandarización de la base de datos. Ustedes saben que el juiz ha evolucionado de manera distinta en cada registro y de pronto es muy difícil parsear las respuestas, estructurarlas y representarlas de manera consistente, las cinco regiones. Para eso trabajamos en el RDAP. El RDAP al menos hoy tiene ya una estructura consistente y puede ser utilizado pues para estos mecanismos automatizados. Hemos también trabajado en el RPKI de 2017 a la fecha y también el año pasado comenzamos a trabajar en un mecanismo de emergencia de soporte a la operación de algún registro en caso de alguna falla. Les mencioné el tema del emergency fund, del fondo de emergencias financiero, pero este sería un fondo de emergencias operativo en caso de que algo falle, que no pueda ser corregido con dinero en el plazo inmediato, este mecanismo podría atender alguna falla crítica inmediata. Son algunos de los temas en los que estamos trabajando y bueno, cualquier duda estoy a sus órdenes. Jordi. Una cuestión que yo he venido comentando en diferentes instancias desde aproximadamente hace año, año y medio, el estudio comparativo de políticas, no sé si es el nombre exacto, no recuerdo ahora mismo, o la comparativa de políticas, creo que tiene muchos fallos. Cuando yo hago una propuesta normalmente tengo que comparar las políticas con otros REIRs y al final los últimos tres o cuatro meses ya no lo miro, porque cuando intentaba utilizar eso y luego para profundizar iba las políticas no coincidía. No es un problema de que no esté actualizado, porque son políticas que incluso no han cambiado en años. Por ejemplo, la última que recuerdo son los requisitos para multihoming de una propuesta que ha presentado en Afrinic y no ha cambiado en ninguna región en un año o un año y medio por lo menos. Quizás sería interesante ver, que seguramente el sitio web lo permite, ¿hasta qué punto es útil? ¿Cómo? Viendo cuánta gente recupera ese documento. Pues seguramente el que más lo esté consultando soy yo, me apostaría el cuello. A lo mejor no, a lo mejor efectivamente tiene muchas consultas y entonces conviene mantenerlo, pero quizás no es tan útil, quizás no está siendo tan consultado, no lo sé. Creo que sería interesante mirarlo. Gracias. Si quieres ahora lo platicamos porque no me queda muy claro si es un tema de utilidad, de consistencia con la… Lo hablo hablando, lo hablo hablando, Jordi, porque el tiempo se nos termina y veamos qué podemos hacer. Gracias. Adelante. Hola, Isaias Mercado, República Dominicana. Oscar, una pequeña consulta de manera general. Hemos visto que el tema de la discusión de políticas, el tema de transferencia de recursos y todo esto. De hecho, aquí veo en la página de NRO que la estadística está muy buena, muy interesante, está todo muy claro. O sea, que lo felicito por eso y está muy bien continuarlo así. Pero vemos obviamente que donde se ve claramente el tema ese de las publicaciones, mejor dicho, de las transferencias de bloques entre los distintos RIR, pero obviamente vemos que el ACNI y hay otra región también que no lo está haciendo. O sea, que de repente hay a nivel de NRO, me parece… No he leído tanto el proceso, pero de repente como que nosotros en LAN y nos quedamos ahí como un poquito rezagados y quizás eso pudiera afectarnos de algún modo. Gracias. Sí, sí, si entendí bien el comentario, se refiere a que en la página de NRO publicamos las estadísticas de transferencias. Me parece que se refiere a la gráfica que hemos mostrado en estos días donde la mayoría de las transferencias, o más bien todas las transferencias registradas o reportadas oficiales suceden entre ARIN, RIPE y APENIC y LACNIC y AFRENIC no aparecen. Bueno, la razón de eso es porque no tenemos políticas definidas al respecto, es decir, nuestras reglas no nos permiten aceptar una transferencia de esas regiones o enviar una transferencia de recursos a esas regiones. Sin embargo, se está discutiendo en estos momentos en el foro de políticas esa propuesta. Se discutió en este foro el martes, si no me equivoco, esa misma… una propuesta que podría habilitarnos a nosotros, LACNIC, como el cuarto registro que pueda participar en esas transferencias. No sé en el caso de AFRENIC, pero bueno, esperemos a ver qué sucede con esa política. En caso de aprobarse, tardaremos un tiempo para implementarla, pero una vez que podamos implementar esa política y en caso de que se apruebe, vamos a empezar a aparecer en esa gráfica. Bueno, pues ahora sí, si no hay más comentarios, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Óscar.